Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis chicas. Hoy les traigo la reseña de este perfumito que es el Pink Alessandra, mis chicas. Y pues bueno, vamos a probarlo. Ya tiene tiempecito que lo compré, mis chicas. De hecho, no sé si vuelve a salir en el catálogo o ha salido en el catálogo. Es de Arabella, es de Arabella. Es el Alessandra Pink, mis chicas. Pero me lo pidieron muchos de los perfumes que estoy haciendo, reseñas de los perfumes, son porque me los han pedido. Entonces, pues bueno, voy a hacer la reseña de este. Como pueden ver, está nuevecito, chicas. No lo he utilizado porque está súper bonito. Me gusta mucho el empaque, la forma que tiene. O sea, es un vestidito negrito así, bonito. Ahí está, vean qué bonito. Tiene un lacito aquí, como la tapaderita, se podría decir, aquí en el cuellito. Está súper, súper bonito, mis chicas. Y pues bueno, yo lo probé una vez, solamente una vez lo probé. Y de ahí lo guardé. Y me acuerdo que huele riquísimo, mis chicas, riquísimo. De verdad que hasta me duele atomizar porque siento que, ay, no sé, se me va a echar a perder o algo así. O sea, siento que no quiero desperdiciar, que no quiero tirarlo, que es como si lo estuviera tirando. O sea, qué ideas, ¿no? Ni modo que se quede ahí guardado. Pero, ay, Dios mío, huele riquísimo, mis chicas. De verdad, este que atomicé, uy, salen los aromas riquísimos, mis chicas. Este perfume es frutal. Perdón, 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 perdón. Es floral. Es floral, floral. Huele a flores, mis chicas. Definitivamente este es súper, súper floral. Y tiene notitas frescas. Es un floral fresco. No detecto qué flor específicamente, mis chicas, pero lo que sí noto es que son flores. Yo me imagino, así quiero pensar, ¿no? Me imagino yo cuando me pongo este perfumito, me imagino. Bueno, no me lo cuesta, ¿no? Pero ahorita que me lo puse me estoy imaginando como si fuera un campo lleno de flores. Un campo así grande, grande, lleno de flores y flores riquísimas, pero un aroma, este, fresco. O sea, que estás tú en un ambiente fresco, totalmente libre, despejado, no hace calor, sino que está fresco. Y te llega ese aroma fuerte de las flores que te llena de frescura. Yo así me imagino con este perfumito porque son flores muy, muy ricas. No es dulce, mis chicas. Fíjense que no es dulce. Este aroma no es dulcecito, es fresco, totalmente fresco. Son flores súper frescas. Sí, mis chicas, hagan de cuenta que cuando se acaban de bañar, ven que cuando salen del baño, pues bueno, o sea, sale soliendo limpio, ¿no? Fresco, todo limpio. O sea, así me huele este perfume. Es un aroma a limpio, o sea, recién limpiecito. O sea, se me hace limpio, totalmente limpio, todo fresco, una limpieza. Así se me hace este perfume. Es un perfume juvenil. Es un perfume que la verdad lo siento así como para chicas llenas de energía, ¿no? O sea, que son este, pues jovencitas que les gusta mucho estar en movimiento y todo eso, esa frescura, de esa energía, esa juventud, ¿no? Yo así lo percibo, mis chicas, este perfumito. Porque sí, está muy fresco, demasiado fresco. No noto qué florecita. La verdad es que no distingo qué flor podría ser porque yo de flores no sé mucho. Pero son flores, definitivamente son flores. Flores frescas, muy fresco, súper limpio. Y la duración de este perfume, este, es buena, mis chicas. Porque yo me acuerdo que la primera vez que lo utilicé, me gustó tanto. Por eso es que lo guardé, porque me gustó mucho. Y dije, ay, no, ese perfume está buenísimo. Y no quise utilizarlo más, pero se me va a echar a perder, así que debo usarlo. Entonces dije, ay, guau, qué riquísimo. Me encantó. Y dije, no, 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 este va a ser especial. Entonces lo dejé ahí guardadito, pero ya lo voy a usar. Y entonces la duración es buenísima, mis chicas, buenisísima. De verdad, ahorita me está llegando el aroma súper potente. No se ha perdido para nada. Pero todos modos, le voy a dejar unos minutitos para que a ver qué tal, ¿no? Pues bueno, mis chicas, ya le di como 20 minutitos, le di. Estuve así en movimiento para ver si cambiaba. No, mis chicas, no cambió nada. De hecho, sigue la misma fijación, la misma concentración. No cambió nada. El aroma sigue intacto, sigue oliendo a rico, a fresco, a jaboncito limpio. Es una cosa, de verdad, de frescura, limpieza total. Bueno, mis chicas, yo espero que les haya gustado esta reseña. A mí sí me gustó muchísimo ese perfume. Si vuelve a salir, se lo súper recomiendo. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. Déjenme en los comentarios qué les parece si ustedes ya lo tienen o lo piensan adquirir, no sé. Déjenme en los comentarios su opinión sobre este perfumito. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.